Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Los que me mandaron su tarea antes de ayer, ya le mandé correo con las correcciones, ¿ok? Y ahorita vamos a ver este. Vamos a ver en qué no se quedó. Porque creo que a algunos les costó un poquito de trabajo, pero para eso son las tareas reales, para ver cómo van. Así que gracias por no hacer tramo. Así que tenemos tache. Ay, Dios de mi vida. Maestra, ¿y las que mandamos ayer? ¿Esa después no la has mandada? Las que mandaron ayer. ¿Fue después de las 10 de la noche? No, 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 no. Fue temprano, maestra. Por ahí a mediodía, no recuerdo, pero fue a mediodía o en la mañana. Ah, ok. Yo en la tarde, en la tarde como a las 4 o 5, no recuerdo, por ahí. Sí, este, sí les mandé correo, creo que no lo han checado, quizás. Sí, o sea, sí me contestó de que he recibido ya. Sí, le puse la calificación. Oh, my God, con calificación y todo. No, por ahí trajo, pues, luego no nos... Ah, sí, si no, ¿cómo van a saber cómo les... Ah, sí, si no, ¿cómo van a saber cómo les... Ah, todo, ¿verdad? Está bien, está bien. Ya puedo compartir. Dejen, comparto la pantalla, ¿ok? Ok, ¿can you see my screen? ¿Sí la ven? Sí, sí. Si les pregunto, recuerden que yo no la veo. Entonces... Ok. Vamos a ver otra vez. Vamos a repasarlo. Y vamos a ver de ahorita la tarea. ¿A revisarla, maestra? A revisarla, exacto. Ah, yes. Yes. Así que ya no, ya no tienen que mandarla a los que no la mandaron, ¿ok? Porque pues va a ser trampa. Sí. Ok. Bueno, está bien, maestra. Va a haber más oportunidades para... Para entregarla, no se preocupen. ¿Me dicen si la escuchan? Sí, 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 sí Entonces, en esto dijimos que, ¿por qué nada más es tres? Singular. ¿Cómo más? No le oí. Singular. Singular, dices para lo singular. Y cercas, y cercas, o lo que está cerquitas. Y cercas, ok. Cercas. This. This. These. ¿Y ahora qué pasó? Plural. Es plural. Están cercas también, maestra. Plural y cerca. Plural y cerca. Good job. Yes. These. 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 That. That. ¿Aquí qué pasó? Ahí está lejos y es singular. Lejos y singular. Good job. That. And far away. Okay. Yes. Those, right? Those. 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 This. 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 These. This. That. This. That. 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 Entonces, recordemos nuestro chart, aquí tenemos que this y this son de aquí, ¿verdad? Sí, here. Ya tenemos that y those que están allá. Entonces, uno es angular y el otro plural. ¿Ok? ¿Alguien de preguntas? No. Ok. Entonces, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad? Y there es allá. Ajá. ¿Sí? Exactamente. Sí. Let's practice. Let's practice. Esto lo dijimos aquí. This. This. Ok. This. This, right? That. Y después. Dos. 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 Dos, yes. Y ahora solo eso. That, right? That, right? That. That, right. Deh, y después. Deh. Dos. Deh. Oh, baby said disc. Dehs. Deh. ¡Cows! Deh! Deh. Deh. No. Pequeja. Deh? No, yes. Deh. Deh. Muy bien, ok ahorita que acabo vamos a practicar un poquito más, ok listos para checarlo de la tarea ok, déjame un segundito ok ok, just one second entonces recuerden que también es importante para validar el curso y irse al próximo, ok entonces, pero va a haber más oportunidades así que muchas gracias creo que a Odaldo todavía no llega pero muchas gracias porque él él lo mandó primero, él y Rosa ok esto no quiere no, mejor así ok ok maestra, él se termina el curso no no, no siempre él se termina el curso 9.13 de la mañana para escuchar las notificaciones sigue la notificación en el teléfono y activa el acceso a ella ay, ¿qué pasó ahí? sí, a noviembre la verdad no sé qué día pero este, yo y dejen checo y les mando un mensaje, ok gracias maestra ok ok todavía tenemos oportunidad para mandarlo ok so with the homework ok number one tenemos los shoes y black, ¿verdad? ajá sí, sería this 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 it's this this, maestra this this y por qué no es that that porque está cerquitas porque está cerquitas y son plurales entonces la uno está correcta no no a ver esto es como un zapato dos 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 esta pen es muy larga ay, desculpe, está pasando el gas esa pen es muy larga es muy larga porque el celular está... lejos, está largo, sí, está grande pero está lejos si, ¿large? es grande ok, sí, ok esta pen es muy pequeña la primera es esta, ¿verdad? es dos des y es la otra que dice que está a las once es diez diez cinco es no, de las cinco está mal el de las cinco es 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 ese es el que está más lejecito está lejos pero si se fijan en el tiempo el primero ¿qué dice? faltan diez a las dos, ¿no? once cincuenta entonces, ¿cuál sería este? diez, el de abajo es diez maestra porque está cerquita hasta allí exactamente entonces, en esta creo que varias se confundieron porque no se fijaban al tiempo, ¿verdad? el tiempo, exactamente, sí este con tres o'clock es eleven fifty ya después tenemos el otro que está a las a las a cinco cinco o'clock entonces, ¿cuál sería? ¿cuál sería? ese that that that, ¿verdad? si varios se confundió porque no se fijaron en la hora en la hora exacto ok ok sólo me saben plane toy plane is a toy entonces tenemos este está cerquita verdad dad de esa el avión es un juguete es de maestra es de ok ok number eight es y se ve como que el niño está persiguiendo algo pero en realidad no está jugando verdad está conviviendo un avión que está volando entonces ahí está diciendo es un juguete ok solo número 9 a ver más allá me confundí el 7 el 9 en el 9 no pero él sabe es 10 porque estamos hablando que este es el juego está al revés en el 7 es dad porque y en el 8 es 10 porque este parece un avión de verdad ya me había asustado si no así y cuando les mande este si les corregí eso pero miren ahorita no como no vi ni porque el 7 este juguete digo el avión es un juguete es la primero está aquí es porque está volando estamos hablando del niño jugando y ese avión está cerquita que no es ese no es un juguete todo depende de la distancia no es de juguete y el que está lejos donde está el niño si es un niño ese sí es de juguete si no recuerden eso no son las fotos pero si me confundí porque yo no veía el niño también pero si se ven ese se ve un poco más como formado y aparte está más grande entonces pues nos quiere decir que pero de todos los sistemas correctos si los juguete y el otro que era volando pues creímos que era el nada más lo cambiaron y por diferentes distancias pero si tienen la idea general no se preocupen me confundan de más ok entonces por ejemplo este gatito aquí está comiendo verdad el que está cerca entonces ok tenemos ese gatito que parece que está asustado más bien está enojado entonces vamos a estar un poquito más rápido pues ya debieron haberlo visto verdad 11 no sé si estamos hablando de los lentes que están lejos Entonces, como dijeron, porque están lejos y estos que están cercas y son para el sol serían. Sí, maestra, en la hoja que, bueno, cuando yo vi lo de la tarea, no alcancé a ver la número 12. Algunos tienen. Yo tampoco, maestra, por eso me trajo la 11. Yo me trajo la 11. No la tome en cuenta. A mí me costó mucho trabajo, maestra. Que nada más yo. No, 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 hasta la 11 salió en el, en el, hasta la 11. Algunos tienen 11 y algunos tienen 12, pero si se fijan en las correcciones, es sobre 11 o sobre 12. Me fijé que algunos les faltaban, no se lo cuento. Gracias, gracias. Ok, entonces vamos a hacer otra actividad. Ahora ya vi por qué se confundieron. La verdad me asusté, dije quizás no, no, no entendieron. ¿Dónde es? Ay, maestra. Una más, una más. Se escucha entrecortado. No escuchamos lo que dijo. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, es que me, debo estar en mi, mi video, ok. Para ver si así nos, es que me dicen mi compu que está como muy alta, a ver si no se va a ver en internet. Esperemos que no, si no yo les aviso. Sí, maestra, soy Carmen. También yo me confundí en los dibujitos. La hice dos veces y creo que también la hice mal. Ok, no, no se preocupen. Ok, entonces tenemos dos. Ahora les voy a preguntar a personas en específico, ok, para que no contesten todos. Sí. ¿Te recuerdo? Sí, mi cómodo, por favor. Ok. Ok, entonces número uno. Blank art blouses. Entonces, déjame ver, que no me pueda ayudar. Ángel, ¿podrías ayudarme con el número uno? Sí. Ok. Blows are blouses. Are blouses, ok. Blowses. Blowses are blouses. Me sacó de la reunión hasta que volví a entrar, no sé, a veces. Sí, sí. Ok. Thank you, Ángel. Sí. Sin clauces, ya vimos que son las blusas. Realmente son para mujeres, ok. Entonces, déjame ver. Ahora, número dos, por favor. ¿A quién le preguntó, maestra? A Laura. Ya contesté, maestra. This is a jacket. Ahorita lo anoto, permita. Ok. So, this, right? Good. Sí, es una singular. This is a jacket. Acerca, ¿verdad? Good job. Thank you. Ok, so, number three, Anaceli. ¿Podrías ayudarme, por favor? No, that's, ¿verdad? That is a dress. Correct. Ay, va a pasar una moto, espérenme. Qué ridoso. Acaba de pasar el del agua y el de la basura al rato, así que. Ok. El del bolillo. Ok, so, number four. Eudaldo, perdón. Number four, please. This is for... Gracias. Can you help me with number four, please? Gracias. This is a jacket. This is a jacket. Skirt, right? Ahí sí se ve más grande. Ahí está mejor, maestra, porque está bien. Sí, sí. This is a jacket. Recuerden, ok? Porque me se va a bajar a la onda de poquito. Ok, so, number five. Déjenme, le sigo intentando. Teresa. ¿Tienes apagado tu micrófono, Teresa? No, no me tampoco. Y bien. Creo que fueron por café antes. Olivia. Number five, please. Uy, no. Voy a tener que... Mejor las que me están contestando. Yo, maestra. Maestra. Nosotros estamos... Amada. Rosa. Rosa. Digo primero, Rosa, eh. Rosa. ¿Son blusas, maestra, o son camisetas? Camisetas. 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 Las t-shirts usualmente ya son para camisas o camisetas. Playeras, camisetas. Ajá. Y las otras son las blusas, las que están más bonitas, más femeninas, se podrían decir. No, son dos. Ok. Y acá. Y yo no le doy a una. Segundo que no me doy. Dijimos que es... Es... That, right? That is a cap. Cap. Ok, good job. Ok, so number seven. We say is... Yo, teacher. Buenas. This is a sweater. Ok. Ok, number eight. ¿Quién, maestra? ¿Angele? Shorts. Maestra, la siguiente no la preguntó, ¿no? Sí. Sí, ya. ¿Ya? Recuerden, this is a sweater. Ok, porque es... ¿Angele? ¿Quién se paga? Shorts. Shorts. Shorts son los... Pues, shorts, ¿verdad? Sí, sí. Nos pronunciamos diferente. Yes, teacher. This. So, this. ¿Es así? Yes. No. 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 Y dos shorts. Ajá. ¿No? Ok. No, no. These are shorts y number nine. ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Cómo la mayoría ya se me fue? Aquí estamos, maestra. ¿A dónde? Aquí estoy, maestra. Estamos presente, maestra. Presente, maestra. ¿Cómo se me fue? Presente, maestra. Presente, maestra. Yo también aquí estoy, maestra. Aquí estoy. No me he ido. Aquí estoy. Presente. Ok, good. A ver, ¿quieren ir a tomar sus 10 minutos para que vayan por un café o más al ratito? Más al rato, maestra. Más al rato. Más al ratito, porque luego se nos hace largo a la segunda parte. Ándale. Muy bien. Me puede poner tantito los anteriores, maestra, para checar el último. El ejercicio. De tal. Maestra, creo que tenía mi trabajo apagado. Le comentaba que yo también me confundí en los dibujos. Le comentaba que yo también me confundí en los dibujos. Sí, le confundí en los dibujos, pero ya tuvieron, o sea, la verdad. Los dibujos como que yo estaba, a veces, en el 10 o en el 10. Sí, están mejores estos, ¿verdad? Ah, sí, está bien. Sí, lo puse bien. Un correcto, maestra, como que no había dicho. Sí, bien. Ok. Así se ve. Ok, entonces, ok, ¿do we have any questions? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Sobre estos demonstruitos? 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 ¿Cuándo me las usaron los nucleares? ¿Se está escuchando la tele? ¿Se pueden apagar sus micrófonos? ¿Para que no se escucha la tele? ¿Quién sabe qué se está escuchando? Es una tele. Yo creo. Ok. No se oye. Ok. Pagamos todos los micrófonos. Sí, ya cuando él habla, ya, por si hay alguna... Hay mucha interferencia con otros, 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 Otro ruido. Sí. Ok, miren, ya se escucha mejor. Ok. So, ¿any questions? Hay una pregunta sobre demonstruitos? Pronouns? No. ¿Para continuar? Les digo, es que me había preocupado. No, no. La tarea se confundieron usualmente en el 7, 8 y en varios, pero creo que sí fue por las fotos, ¿verdad? Las imágenes. Maestra, pues esas nos las debe de poner bien a las que lo pusimos según nosotros creímos que... En la del avión. En el avión. A mí me costó mucho trabajo ver la imagen, maestra. Ok. No, para la próxima voy a buscar uno que sí funcione mejor, ¿ok? No se preocupen. Les digo, no pongo tanto su calificación de lo que sacaron, sino que la entreguen, ¿ok? Porque así están... Les digo, trato de no ponerles mucha tarea porque yo sé que tienen cosas que hacer aparte, ¿ok? Pero... Y además que ya no aprendemos tan fácilmente. Ay, no se preocupen. Yo sé que sí. La van muy bien, no se preocupen. ¿Ok? Maestra, perdón, yo se la mandé ayer a las 10 de la mañana a la tarea. Ah, ¿me dice su nombre? Carmen. María del Carmen, preciado. Ok. ¿Fue en el correo o WhatsApp? El correo. Según yo, sí contesté todos los correos. También el mío, maestra. ¿Senti también el mío? De Ángel González. Sí, Ángel. Miren, es que ahorita estoy abriendo mi correo. Me sale Graciela Morales. Le contesté en su... Creo que me lo mandó como documento. Se lo contesté en el documento. Eh, Teresa, Laura, le contesté. Eh, creo que aquí es... Rosa. ¿Dónde me apareció? Ok. Olivia. Lupita Herrera no sale por ahí. María del Carmen Ábalos. ¿Sí? ¿No sale por ahí, maestra? Sí. María del Carmen, preciado. Los demás no me salen. Oh, voy a checar porque... El mío, maestra, María Guadalupe Herrera, Lupita Herrera, la puse. Es que si me la mandaron por WhatsApp, eso es diferente. No, por correo. Maestra, Rosa María Rizzo. Rosa María Rizzo Horasco. ¿Fue por correo? ¿Fue por correo? Yo también, maestra. Sí, maestra. ¿Fue por correo? Sí, no me aparecen. No sé si... Maestra, Hermelinda. Hermelinda. Maestra, el mío sí me contestó de recibido. Ah, ok, si les contesté muy bien. Si no les contesté o le lo mandaron temprano, voy a checar muy bien mi correo, ¿ok? Yes. Muy bien. Ok, good. Ok. Maestra... Es que me la mandaron al correo que trae aquí en la hojita del examen. ¿Ahí ese correo era? Sí, era este. Ah, sí. Alguien me mandó coordinación y me lo pasaron, pero pues no sabía... ¿Del de Belia, Josefina? Sí, yo. Ah, ok. Yo lo mandé. Pero no sabía dónde mandarlo, ¿verdad? Ajá. Ya lo tengo de recibido. También los de WhatsApp ya están. Si me mandaron por WhatsApp una foto o algo, ya está. Ya está, no sé problema, ¿ok? Bueno, continuemos con... No se preocupa, va a haber más tareas por los que no mandaron. Ok. So, sí. So, vamos a continuar con Possessive Case, ¿ok? Usamos Possessive Case para decir que algo le pertenece a... Nos pertenece a nosotros o le pertenece a alguien más, ¿ok? Si quieres abordar el tema de su libertad, les doy poquito tiempo. Ok. Bueno, ya voy a continuar, ¿ok? Possessive Case. Vamos a ver el ejemplo. Ok. Cuando estamos hablando de que le pertenece a una persona... Está cargando, ¿ok? Listo. Ok. Singular. It belongs to one person. Le pertenece solo a una persona, ¿ok? Entonces, tenemos Peter. Peter's Computer. Ok. Entonces, tenemos nuestro apostrophe, aquí. Y después la S, porque la computadora le pertenece a Peter. Peter's Computer. Ok. One person. Ok. Entonces, ponemos nuestro apostrophe y la S, ¿ok? El libro es de su. Ok. Ahora tenemos My Friend's Car. Si se fijan, aquí no tenemos un nombre. También podemos decir este. Por cómo les llamamos, cómo les decimos, ¿ok? Aquí es el carro de mi amiga. O a mí. My Friend's Car. Tenemos nuestro apostrophe y la S, ¿verdad? Le pertenece solo a un amigo. Después tenemos Mom's Job. Mom es mamá. Solamente que es como la manera británica, ¿ok? Mom. Pero también, usualmente nosotros decimos Mom. Ok. Mom's Job. El trabajo de mamá. Ok. Tenemos nuestro apostrophe y nuestra S. ¿Ok? Entonces, siempre agregamos nuestro apostrophe y la S a la person or the thing. ¿Ok? A la persona o a la cosa. Ok. Vamos a ver más ejemplos. Déjenme saber. ¿Está muy lento esta cosa? Ok. My Parent. Ok. Ahora estamos hablando de más de una persona. Déjenme. Déjense los hago grande. A ver. Ay, disculpen que está un poco lento mi terreno. A ver. Ok. Entonces, hablamos de ahora plural. ¿Ok? It belongs to more than one person. Me pertenece a más de una persona. Aquí tenemos my parents. ¿Se acuerdan qué es parents? Padres. Padres. Padres más grandes. ¿Verdad? Yes. Estamos hablando de la casa de mis padres. ¿Cómo le pertenece a más de una persona? More than one person. Ponemos un apostrophe. ¿Dónde? Después de la S. Cuando es más de una persona. ¿Ok? Es la regla. Entonces, ahora tenemos friends. ¿Ya ven la diferencia? Acá en la primera nada más le pertenece a una persona. Y ahora le pertenece a más de un amigo. Entonces, sería friends. El apostrophe después. Hence. ¿Ok? Las plumas de mis amigos. En plural, recuerden, termina en S y se agrega el apostrophe. ¿Ustedes cómo le dicen aquí en México? Igual, apostrophe. ¿Apostrophe también? Apostrophe, sí. Apostrophe. Ah, con razón. Se me hizo con... Ya sabía. Ok. Es que no se me ocurría la palabra en español. Ahora ya vi por qué. Apostrophe. Muy bien. Apostrophe, si les digo, pues ya van a entender muy bien. Ok. Tenemos claro algunas excepciones. Exception. ¿Ok? Tenemos en children, people, men y women. Aquí, ¿por qué? Se hace como si fuera nada más una persona. O sea, sería nuestro apostrophe y después la S. ¿Por qué? ¿Tienen alguna idea? Aquí en el solecito. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Por qué? Aquí, en esta parte del solecito, con las palabras children, people, men y women, se agrega el apostrophe y después la S. Aunque estamos hablando de más de una persona, ¿verdad? Todas terminan en N, maestra. N. ¿Por eso? No, porque tenemos people, ¿verdad? Ah, sí. Cuando estamos hablando de children, ¿estamos hablando de más de uno? Sí. Exacto. Cuando hablamos de people, ¿hablamos de más de una? Sí. La misma palabra nos da la idea de plural. Exactamente. Nuestra palabra ya está en plural. Ya está en plural. Exacto. Es como si fuera bosque. Son muchos, ¿verdad? ¿Nos árboles? Algo así. Sí. Aparecido, exacto. Entonces, tenemos men y women. O sea, ya estamos hablando de muchos. Entonces, todas esas palabras ya son plurales. Entonces, como queremos decir que esas cosas les pertenecen a ellos, entonces sería como la normal. Sería la de apostrophe y después la S, ¿ok? Sí. Children, people, men y women, ¿ok? Porque nuestra palabra ya está en plural. Si yo, por ejemplo, si decimos child, que significa uno, pues también sería, ay, se nos cambió. Sería de la primera manera. Ay, no quiero cambiar. Sí, sí. ¿Ok? Les doy un segundo para que lo analicen. Sí. A ver. Ay, todavía no se cambia en su... No, el sol no ha regresado. El sol no. Sí, nos regresa la otra imagen, maestra, por favor. Sí, sí, es que estoy en mi teléfono y también veo que no se les reconoce. ¿Y eso? Ok. Lo que quiero es que lo analicen, recuerden. Ok. Les doy unos segundos para que tengan a la surgir en alguna duda, me digan. No, 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 no. Es regla eso de lo que nos puso arriba, ¿verdad? Es regla de los nombres de las personas o a fuerzas ponemos el apóstrofe arriba, ¿verdad? Después de la S. Sí, estamos hablando de una persona singular. Podemos, les digo, no tienen que ser el nombre, también puede ser como las llamamos. Y también en plural, ¿verdad? Y después en plural, si estamos hablando, por ejemplo, por ejemplo, si decimos que su, sus, but, esa puede ser mi mamá, ¿no? Mi mamá. Pero ahora estamos hablando de mi papá y de mi mamá. Entonces estamos hablando de plural, de dos, de mis dos papás. Entonces lo que hacemos es poner la foster feed. Después de la S. Imagino más esos ejemplos o pueden ir muchas más palabras. Cuando sea en plural, pues en plural. Menos estos, ¿verdad? Los que nos pusiste abajo, que esos, esos no. Esos va, después de determinar el nombre, va la S, la apóstrofe y la S. Porque le pertenece a Peters, por ejemplo. Ah, bueno, que son niños, la gente, ¿dónde te llamas? Maestra, ¿qué significa el trabajo de los singulares? Que dice, add the person or thing. Ah, es lo que les dije, add the person or thing. O sea, le agrega la S a la persona o a la cosa. ¿Ok? Estamos hablando, también podemos decir de cosas. Por ejemplo, hay cars, window. O sea, estamos hablando de que la ventana le pertenece al carro. ¿Ok? Por ejemplo, déjenlo anotar. Windows house. Como digo, en estos momentos extraño mi pizarro, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál teléfono? ¿Car? Ah, que se pase. Ah, es cars. Ah, no le puedo poner la apóstrofe porque mi teclado es como claro. ¿Qué es eso? No cambia. Cars, cars. My cars. Cars, oh. Window. O sea, estoy hablando. Ay, no, no. My cars window. O sea, la ventana de mi carro, ¿verdad? Es, puede, o sea, en vez de decir que es una persona, puedo decir que la cosa, o sea, que es un objeto, ¿verdad? Ese objeto que es un carro, tiene algo que le pertenece. O sea, la ventana. La ventana le pertenece al carro. Teacher, entonces es houses, windows. Windows. Houses, windows. Pero estamos hablando, sí, ajá, por ejemplo, tenemos house, que es singular, ¿verdad? House. House. The house window. La ventana de mi casa, de la casa, de su casa. La ventana, exacto. En esta parte, la diferencia es que, por ejemplo, si ponemos, aquí, ay, ahí voy, ¿eh? Es que. Entonces, ya, por ejemplo, si hago, a ver si puedo hacer esto. Mira, esta, ¿verdad? Escribir de este lado. Ok, entonces, si estoy hablando de más de una casa, pauses. Y también, si ven la diferencia entre, ay, no. La diferencia, estamos diciendo que, como estamos hablando de más de una casa, estamos hablando, claro, más de una ventana. Más de una ventana. Pues ya se le agrega el S, pero pues como la ventana no le pertenece nada en este momento, se mantiene la S normal, diciendo que es plural. Ahí está afuera. La primera, ¿verdad, Maesa? Es que se le metió en la clase. Maesa, ¿cómo se lee? ¿Cómo lo vamos a leer? Por ejemplo, la computadora de Peter. ¿Su computadora de Peter? ¿Peters? Ah, sí, ¿Peters? O sea, no, lo único que, la apostrophe no tiene algún sonido, no se preocupen. Se diría, Peter's computer. Y tú, como no lo ves, no lo ves escrito, por ejemplo, en una conversación, este, siempre, tú, como hablante de inglés, pues, entiendes, ¿no? Que la computadora, estás hablando de la computadora de Peter, o sea, le pertenece a él. ¿Ok? ¿Peters? Así normal. El apostrophe no tiene sonido. ¿Peters? Computer. ¿Ajá? ¿Peters? ¿Peters? Computer. El trabajo de mamá, ¿verdad? De mi mamá, o...? Exacto, sí. Moms, yeah. Maestra, sí. Entonces, ahorita pensé que primero va el dueño. Sí, primero va el dueño y después, este, el objeto. Ajá, la pertenece. ¿Le pertenece? Para no confundir. Yes. Primero el dueño. Gracias. No, you're welcome. Ok, entonces ya son las dos. Sería primero el sustantivo, ¿no? O algo así. El sujeto. Y después, este, sí, su... El complemento. El complemento, vamos diciendo, es un sustantivo. Es un sustantivo. Ahí está, ahí está. Ok. Entonces ya son las dos nueve y cincuenta y dos. Como que hay una televisión prendida o algo así. Sí. Me pueden apagar sus micrófonos porque estamos viendo la tele con ustedes. No la estamos escuchando. No, no, yo no más digo. Ah, es que, este, quieren, porque aún nos falta, pues, ver algunos ejemplos y la actividad. O sea, ¿quieren ir por su café ahorita o ya que acabemos? De una vez. Ándeles. Sí, de una vez. Entonces regresamos a las, como a las diez, dos, ¿verdad? Bien, maestra. Sí, maestra. Ok, muy bien. Provechita de su café. Igualmente, maestra. Gracias. Igualmente. Maestra Senti. Maestra Senti, ¿sí me escucha? Sí, sí, Consuelo. Soy Consuelo, maestra. Este, la situación es de que a mí se me bloqueó mi celular la semana pasada y perdí toda la información que, de inglés. Entonces, ¿hay posibilidades de que me pudiera mandar los anteriores? O sea, los perdí, el... Ah, ok, sí, ya entendí. Ay, creo que no estaba grabando. Maestra, entonces, ¿la pelota es de los niños? ¿Esta pelota es de los niños? Yes. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, gracias. Y ya después, aquí ya nos cambió el juego. After two or more people. Estamos hablando de... O sea, esas personas, ya cada una tiene sus nombres, ¿verdad? Entonces, tenemos Bob and Johns. Siempre el apostrofi del AS, cuando queremos decir que le pertenece a esas dos personas y tenemos sus nombres, va con la última persona mencionada. No. Por ejemplo, si yo digo, ah, Hermelinda y Teresa, en Teresa, sería al final de Teresa, la S. Y vamos a decir que es su casa. Hermelinda en Teresa's house. ¿Ok? Estas son las reglas, las más importantes. Déjenles, tomo foto y se las mando, ¿ok? No, déjenles, tomo foto de mi teléfono, si no me van a ver todo mi WhatsApp. No, no pasa nada. Este... Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Me imagino que sí, pero pues vamos a ver esto. Ya. Están analizándola, ¿verdad? Maestra, o sea, en este caso... Sí, sí. Ay, alguien dijo, y en este caso ya no me dijo nada. Ya les mandé esta foto al grupo, ¿ok? Aunque tienen en pantalla. Gracias, Maestra. Ok. Entonces, repasamos otra vez. Este... Para... Creo que es mucha información. Ok. Entonces, recuerden, nuestro singular. Nuestro apostrophe va después del nombre de la persona. Entonces, estamos hablando del hermano, ¿verdad? Pero de Mary. Entonces, no le pertenece, recuerden, porque pues ni modo que a una persona le pertenezca a alguien. Pero en este caso es el hermano de ella, ¿ok? Solamente de Mary. Entonces, this is Mary's brother. Entonces, tenemos Mary, apostrophe, yes. Y ahora, otra vez, tenemos también... Como estamos hablando de que James solamente es una persona, pero su nombre termina en ese, o sea, al agregar el apostrophe después. Por ejemplo, ¿pueden pensar en algún nombre que termine en ese? Jesus. Ajá, Jesús también. Ajá, Jesús, ¿eh? Me salieron. Está bien. Ajá. Entonces, en este caso sería... Tomás. Tomi. Tomás. Ah, también Tomás. Ok. Ahora vamos a empezar con Jesus. Entonces, como tenemos de Jesús, la agregamos en la apostrophe. ¿Qué dices? Candy. Los dulces de Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me dijimos... Thomas. Sí, no me... Lo puedo servir aquí. No puede ir ahí, ¿verdad? Porque, pues, ahí interfiere con su nombre. Entonces, sería... Por eso afuera. Tomás. Ay, maestra, llegó el agua. Sí. Sí, sí, sí. Ah, tú córranle. No hay problema. Ok. So, we have Tom. La fruta de Tomás, ¿verdad? Porque sus nombres terminan en S. Ok. Nada más en cuando termine. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos... Hay que bajar esto. Jesús apoya Jesús. Entonces, aquí recuerden que estamos hablando de más de un amigo. Ya estamos en lo plural. Entonces, tenemos my friends. Tenemos... Como ya, ya tenemos la S en friends. Friends. Porque ya es plural. Se agrega al final en la pastora. ¿Verdad? It's my friend's house. La casa de sus amigos. De mis amigos. Ok. Y ahora tenemos, recuerden con nuestro solicito que vimos anteriormente, que children ya es plural. Entonces, nada más se agrega el apóstol y la S. Porque no termina en S, ¿verdad? No. No es una palabra que está en plural. No hay necesidad de ponerle como doble S. Es mi dulce. Maestra, children es niños, ¿verdad? Plural. Así. Exacto. El dulce de Jesús. La pelota de los niños. Ok. Y ahora recuerden que ahorita es con... Cuando tenemos los nombres de dos personas, dos o más personas, en nuestro apostrophe, la S, va después del último nombre. Ok. Después. Ok. So... Bueno, vamos a ir a unos ejemplos, ¿ok? Para explicarle aún más. Number one. A ver. Me gusta taparles, porque así no se me... No copiamos. No, no por eso. Si no, para que se me estresen por lo demás. Pero no quieren, miren. Bueno, pues ya sí. Ok, number one. This is Amada Karp. Entonces, ¿cómo sería? Amada... 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 Amada Karp. Ángel, ¿dónde va el apóstrophe? Después de la A, de Amada. Después de la A, maestra. y después Amadas Amadas car Amadas car porque el carro le pertenece a Amada ¿verdad? Sí Number two This is Manuel Fon Ok Vicente ¿Dónde iría nuestra apostrophe y la S? ¿Dónde iría la S? ¿Dónde iría la S? ¿Dónde iría la L? Ahí va la S y la apostrophe Primero la apostrophe Ok Vicente no lo contestó Entonces Manuel Yo regresé Más perdida voy a estar Pero bueno Ok Ahí está bien Ok Manuel Number two This is Manuel Fon ¿Dónde va nuestra apostrophe? ¿Dónde va nuestra S? Primero Primero Bueno Manuel Manuel Hay problemas con esto Bueno Entonces ¿Dónde iría? Hermelinda Después de la L Manuel L Después de la L maestra Va nuestra apostrophe Y la S Apóstrofe Y la S La S Manuel Fon Manuel ¿Sabes de que le pertenece a Manuel? ¿Verdad? Ok Good Amada Number three D Melinda En José Penzos Yes A Melinda En la S En la A En la S Melinda En la A Melinda En la apostrophe No En el En el segundo nombre En este caso En el segundo nombre José En el segundo nombre En José Siempre Siempre Por más que Estamos hablando De tres Cuatro personas Siempre va En el La última persona Ok No te preocupes Mira Hermelinda En José Penzos Ok Va a recuérdense En el último nombre De la De la última persona José En el nombre De la última persona Más bien Ok ¿Cómo se pronuncia Maestra De Melinda Y José? Es que Allá Se pronuncia Como lo quieras decir Porque Si tú llegas Ah My name is José Ah pues Ellos ya hacen Su acentito ¿No? Oh Your name is José O sea Depende José Penzos José Pero en el estilo Normal No hay problema Hermelinda En José Penzos Porque al final Lo importante es Después Su nombre No debe cambiar Ok Por ejemplo Mi nombre es En Teot ¿Ustedes creen Que lo pronunciaban Que lo pronunciaban a ella? No Ni en Sueño Pues Yo tuve que inventarme La pronunciación Porque yo misma Me lo inventé Y les dije Oh My name is Centelle Poná que él Con Centelle No le decían ¿Qué? Como Exacto Sí Y el nombre De mi hermana Es aún más Difícil Así que Yo por eso De mi nombre Yo no me quejo Ok So Number Four Vicente ¿Ya regresaste? You hear? Wall Wallet ¿Qué es wallet? Wallet ¿Ya llegaste? Sí maestra Ah perfect Ok So ¿Dónde va mi apostrofe And my S? This is Carmen Wallet Después de la T Wallet Apóstrofe Y S ¿Sí? Pero recuerda Que estamos hablando De que la La cartera De wallet Le pertenece A Carmen Carmen Entonces Después de la N Pues de la N De Carmen Y la S Carmen Wallet Ajá Exacto Carmen Wallet 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 Estoy aquí Manuel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Ayúdenme En español Es cartera ¿Verdad? Wallet Cartera Wallet Es cartera Wallet Ajá Good Es cartera Esta cartera Es de Carmen Ok Carlos ¿Puedes ayudarme a leer? ¿Me puedes ayudar a leer? ¿Meels? ¿Me quieres ver? Tengo esto Sim Instrucciones En teams En answer The team Works Works Working Aha Working Work If you are finished With Team If you are Finis With Team Lo cual todo esto quiere decir que en equipos van a contestar el trabajo los va a dejar. Ok, entonces cuando terminen los van a volver a revisar, ok, para asegurarse que sí. Y después se van a regresar al Zoom original. Yo voy a regresar, ok, ustedes no se preocupen por eso. Ok, entonces, ¿recuerdan cuando los metí a diferentes equipos? Eso vamos a volver a hacer, ok. Sí, sí. Bueno, a ver. Ok, entonces, permíteme un segundo para mandarles en lo que van a trabajar, ok. Un segundito. Un segundito. Voy a dejar de compartir un segundo, eh. Ya no estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Todavía. Ok, ya. Ok, give me one moment. Recuerden que tengo que andar haciendo, tengo que meterlos en equipos y así queda mi oportunidad. Sí, veo que acá, bueno, bueno. Se los voy a mandar por WhatsApp, ¿ok? Y lo anotan en sus libretas. Listo. Ok. Sí tienen acceso al WhatsApp, ¿verdad? Para que se metan. Ahora dejen, presento mi pantalla. Lo van a hacer en equipo, entonces, no sepan. Ahí nos hacen uno y los demás otro, ¿ok? Ahorita lo escribimos en la libreta, maestra. No, este, ya que estén en equipos, ¿ok? Sí. Ya lo hacen juntos. Entonces, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Voy a hacer esta parte. El ejemplo. Use the possessive case according to the example. Les van a dar el objeto y el nombre. Y ustedes lo ponen en orden, ¿ok? El nombre es car, Tim. Y aquí se convierte en Tim's car, porque nada más estamos hablando de un team, ¿ok? Recuerden que me voy a estar metiendo a sus equipos para ayudarles si tienen dudas, ¿ok? Maestra, en el WhatsApp la foto está hasta el número 9, en la pantalla hasta el 18. Seguro que está nada más hasta el número, ¿sí? Y ya le di si está completo. Yo la tengo hasta el 18. Ya, ya está completa. Ya está hasta el 18. Se ve todo, se ve completo, maestra. Ah, ok, ok. Sí, ya lo veo. De cada lado. Ok, good. Y recuerden, si tienen preguntas no hay problema, entre ustedes pues se van ayudando, pero yo voy a llegar a ayudarles también, ¿ok? Para no dejarlo solito tampoco. Ok. So, ¿any questions antes de irnos a nuestro? Entonces nos vamos al WhatsApp, maestra. Van a ver su foto del WhatsApp, ¿ah? Van a usarla para contestar, van a contestar lo que les mandé, ¿ok? Ok. Lo vamos a ordenar, entonces. Sí, por ejemplo, como el ejemplo dice ahí lo de Tim's card, o sea, tienen que estar, les dan el objeto y después la persona, entonces ponen el, recuerden poner el apostrofe S o la S, después la apostrofe S. Donde pertenece, ¿ok? No, maestra, nada más es ponerle el apostrofe y la S, ¿verdad? Y lo que sigue. Ordenar, o sea, sí, ordenar. Orden. Ordenar. Igualmente llevo esos equipos para, este, para ver en qué, a qué les falta, ¿ok? Y ayudarlos. Ok, ya voy a hacer los equipos, ¿ok? Ahora. La, sí, la 10. Dice, la 10. Dice, test men names. Yo, bueno, mi rojo lo ha apagado. Sí, ya, sí quieren ya con esas nueve equipos. ¿Los lo hicimos? Bueno, está bien. Está bien. Bien, nos está viendo, maestra. Nosotros, según nosotros, estamos. Fue mucha diversión. Según nosotros, pero no nos oía, maestra. Bueno, ya, ya las contestamos. Ah, ok. Sí, no, las que tengan no hay problema. Lo que pasa es que ya casi se acabó el tiempo. Ya, ya se acabó. Oh, sí, es cierto. No nos habíamos dado cuenta. Ahora sí que se nos fue sin sentir. Sí, hoy sí, la verdad. Ok, entonces, ya están regresando todos. ¿Qué ya? Ok, entonces no acabamos todas. No hay problema, ¿ok? Como ya se nos acabó el tiempo, hoy nos tratamos un poquito más con la explicación, lo cual no hay problema. Ya practicaron algunas y la siguiente clase vamos a continuar con esto, ¿ok? Ok, vamos a practicar más. Ok, so don't worry. Entonces, guarden lo que tienen ya hecho, ¿ok? Sí, ok. Para hacerlos todos juntos, ¿ok? Ah, muy bien. No es tarea. No es tarea, ¿eh? No se preocupen. Ya si ustedes se quieren adelantar y quieren practicar adelante, ¿ok? But it's not homework. Yes, teacher. Ya, también si tienen más preguntas, eso es que las estamos con gusto, ¿ok? Dile algo. Ya, para que no se me estresen, ¿ok? Apenas, apenas los compañeros, apenas todos los chicas, las dos. Ok. ¿Quién tiene un perro tan bravo? Ok, si no hay algo que añadir o algo, si les gustan ya se pueden retirar, ¿ok? Y a los que tengan dudas o algo, igual no del tema, pero si las tienen con gusto me pregunto. Ok, maestra, gracias. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. La tarea, maestra, la… El video de esta clase. Gracias, hasta luego. Maestra, me recuerda… Gracias.